Buenas tardes de nuevo Vamos a ver, mira, esto es una hamburguesa Esto es una hamburguesa, ¿la veis? Y esas están los dos tipos ahí arriba Ya te he hecho dos fotos Es el punto más alto que hay, 2.426 metros Y por aquí, si os dais cuenta Aunque es peligroso Aquí empezaría a ingraciar hace Los años que haga ya Empezaría a ingraciar ahí Y iba todo por ahí abajo Y están los restos de que lo hubo ¿Cuántos miles o cientos de años hace? No sabemos Y ahí hay luego 3 lagunas Que se queda un poco el agua para Perdón, ahí se ve una Ahí, ahí se ve una Y la otra Y la otra Ahí hay 3 lagunas Y es la descarga para el sitio de Ávila Y esto para arriba Para Salamanca Y esta es la hamburguesa Que hemos dicho Y estamos aquí a tope Unos sitios impresionantes Esto cuando viene y está en mayo, por ejemplo Pues se puede subir Hay poca nieve, pero está todo nevado Y esta creo que es de los puntos más altos de donde estamos por aquí 2.426 metros Se respira aquí un aire A 2.400 y pico metros Que no lo podéis imaginar Bueno, 2.426 Que me rectifiquen aquí Con este cortito de vídeo tenéis bastante Que pasen ustedes un buen día ¡Gracias!